¡Muerto otro! ¡Hey! ¡Al momento! ¡Al agua! ¡Ay no! ¿Quién aquí? ¡Roto! ¿Cómo para Tim? ¡Pero es vista eh! ¡Está una bala a la vuelta! ¡Ya se que viene! ¡Ya se que viene! ¡Ya está muerto! Sí ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene uno! ¡Sí güey! ¡Ve, ve, ve! ¡Aquí traigo uno! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Sale, sale, sale! Voy ahora un momento ¡No te creo! ¡Hay mucha gente! ¡Ahí en tu logro! ¡Ah, sí puedo caer! ¡Sí! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? ¡Ah, pues ya uno! ¡Ahí viene el gas! ¡Sólo quedan veinticinco! ¡Sigamos trabajando así! ¡En la nato ya ahí! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ya me la robaron esa! ¡Ají está ahí está, Smells! ¡Ah! ¡No! ¡Efe sin un pengenño! ¡Vamos a estar aquí llenar// ¡Vamos a salir gente de aquí, eh! ¡Nándela, eso! ¡Si! ¡S Chat en 1! ¡Eviueremos! ¡Movimiento enemigo, ¨¿la viven?, Y me robaron, y yo también, y yo también, no sé, no Ahí está bien caliente, güey Aquí está, aquí está arriba el techo Hay uno más Aquí nos quedamos, eh, aquí nos quedamos Sí, bueno Ustedes abajo, ¿no, güey? Ustedes abajo, si quieren, para los que nos rushean Yo corro por si viene aquí en azul, güey Bueno, vamos a los pies Pongo a Trophy aquí Arriba Nada, güey, de arriba ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ok Acá se ha vacío ese güey de la escalera Sí Roto este Yo tengo aquí Tengo ayuda de a dos Tengo ayuda de a dos ¿Tienes airtracks? No No Está lleno de minas Puta madre, puta madre, vámonos Podemos avarsar toda la parte de arriba Vámonos, vámonos, vámonos Está toda la parte de arriba No pierdas de vista los contratos de mayor valor Valen más la pena Aquí está Ey, nos quedan solamente esos dos de ahí de arriba, eh La verdad que rapido, está mal Las aviento humo para que no vean ellos Sí Hijo güey Ya, sube, billy, sube, billy Los tienes enfrente, billy Simón También jodidos, eh Tengo metido uno, para el centro Tengo metido uno, para el centro Tengo los KS Tengo escondido que él se puede ver los flacos No, hombre Tengo que marcarme al lado de ti ¿Listos? ¿Listos? ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡Pensé que se me iba a ir, güey! ¡Pensé que se me iba a ir, güey! ¡Pensé que trae máscara de gas, güey! Me fue como meco, güey, sin máscara Por eso me alcanzó a dar ese meco, güey Me hubiéramos matado ¡Muchas combas a la verga, güey! ¡Pensé que se meānda ¡ES POLICACIÓN! ¡Pensé que se meantan cacarís a nuestro camino! ¡Deịch aquel acскую es la prioridad! ¡Pensé que vas a ir, güey! Nunca traje mis armas a la verga, güey El asistente ¿Quién es el asistente de yo? Mira, la mochila Asistente de camino La mochila La mochila La verga, güey No, no, no Mira, mira Muy bajo, ¿se tiene? ¿Se puede deshacer aquí todo el desti porque se me moverán todos los soldados? No, 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 güey ¿Tú? Jajajaja No, güey, porque están todos ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda yo contigo que se te mueva todo, güey? Policronus, güey ¿Cuándo? ¿Cuándo está? ¿Cuándo? Mira, aquí está, está ahí ¿Movie? Mira, aquí sí están bien, güey ¿Por qué no me salían los pinches de estos ahorita, güey? Sí A mí sí va a pasar ese pedo, güey A ver, este, güey ¿De qué se refiere, güey? Es Ranker, güey ¿Saltó? Ah, ya Mira, Ranker, ¿no? Lo único que cambia es que no son privadas y públicas No hay armacumitas para... Los snipers están todos movidos, güey ¿Cuál es el sniper que anda rifando ahorita? ¿Qué pedo? No hay armacumitas para que no llore el billy ¿Puedo hacer el carro, no? No, pero el carro ya le bajaron un chingo, ¿no? El FJX creo que está chido ¿Puedo hacer el carro, güey? No, pero el carro ya le bajaron un chingo, ¿no? El FJX creo que está chido ¡Ay, güey! Ya hay gratis en la tienda Un puto guío... ¿Puedo hacer un collar? No, creo Es negocio de pura mierda, Dani Le voy a dar una calcamón Ya le pueden dar si quieren Ya no sé, me los acomodé, güey Dale, pues ¿Tiene otra vez combat? Sí, güey Dale, va, déjale, va Ahí está, ¿verdad? Ya está, güey ¿Qué, Billy? ¿Vas a ir ahora a... Arnie? ¿Tocar? ¿Cuándo es? ¿Y jueves? ¿Sí, güey? Están las... ¿Tres de Macala? ¿Tres de Macala? ¿Nomas me pones ahí, mijo, eh? ¿Nos voy a invitar o qué, güey? Dale ¿Ya dijo? ¿No? ¿El Billy ya no quiere filmar después del cagadero que se aventó el jueves, viernes, hoy y domingo, güey? No, no me dan salve verga Chilo, no, no me dan salve orga No, no me dan salve Salve, salve Suerte, no me dan salve ¿Que no te acordabas o que wey? No wey, yo estaba muerto Si es cierto, he leído tu compas No se te voy a ir, yo les quiero Me estoy muriendo de sueño ¿Cuál? ¿Cuál te quedó ahí el Alex? Sí, voy a entrar, güey. No, el otro. Le quería practicar unos madres. Y él le decía, no, practico un otro día. Porque ya había todo el tiempo a jalar. Y ya fue el otro que me dio ahí nada más. Le puse tensión casi, güey. No, no, no está. O sea, le puse tensión. No es la que se merece, güey. No, no voy a estar abierto. Con los ojos abiertos. No sé, güey, güey. No, tienen que probar mi lado, güey. me fue un verdadero la DRT, ese fin sabe que es la granada de su signo todavia? ya la enerciaron yo creo que ya la enerciaron osea le bajaron pero sigue pegando porque cuando la hice el otro día en el multiplayer que preciosa es el multiplayer jajaja el tocó los 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 si jala todavia no me sorprego maldita al enemigo cabrón que la ven al túnel hubieron ¿Dónde acuerdas? Enemigo entrando en el área ¿Qué onda con el sniper ahorita con la munición explosiva? ¡Aaah! ¿El que es un cañón? ¿Es un engine ya? Que tiene un kit de conversión, güey Ah, sí, sí Es el que yo quiero sacar, güey Pues de hecho es ese pendejo que trae en esa torre, mira En la torre trae uno, ahorita se mata, güey Nos hemos jugado, nos hemos jugado, nos hemos jugado, nos hemos jugado Güey, de una bala te puede abrir, si ya sabes Con los que nos trago, güey ¡Fue a la verga! ¡Qué tres, pues! A ver, tal vez es una jalada de su... A ver, ¿lo escuchaste? ¡Qué tres! ¡Fue a la verga! 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 ¡I me he llegado! ¡Ay, güey! ¡Fue a la verga! Enemigo entrando en el área ¿De tus tocadas army son los live que haces, güey, normalmente, o son diferentes? No, este es, o sea, en el live es parecido, pero como le metemos más desmadre O sea, es que agarramos una tentera y una electrónica y le hacemos un cagadero y la verdad Y acá con este güey es más así, más lo que yo toco, güey Oh, ya, 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 yo pensé que era eso Otro ahí lo tuvo, no tic toc, en caliente Otra, no pincito, río delito, güey ¡Vamos! 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 Otra, una, una ¡Vamos! ¡Vamos al centro contigo, Birlitz! ¡Ah, vale un arco! ¡Vamos! 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 ¡U, A, B, de respuesta, enemigo lanzado! ¡No mames! ¡No están buenos, güey! ¡Qué huevo! ¡Se tiró uno! ¡Vamos por el senado! ¡Tiro al esa! ¡A abajo! ¡Piro les ha roto! ¡Piro les ha muerto! ¡Un güey acá! ¡Lo ha matado! ¡Este güey está aquí, 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 aquí! ¡Está en awe! ¡Está influyendo, aquí! En asociful. ¡Está arriba! ¡Está arriba! No, no, no. ¿Qué pasa eso, puta? Se mató solo con el C4 No, yo pensé que en el C4 se la había visto Ya, ya, ya. Los enemigos están cayendo en la zona. ¡Vilen el cielo! ¡Jajajaja! La tuya, pinche mocoso pendejo. ¿Ese es un A3C? Sí Ya, está muerto Que hay un saludo Hay uno arriba de mí No, ¿cómo se te ocurre, compa? Ah, me robó ese robo de hormiga, oiga ¿Está ahí? Sí, me salió ahí frente No, que hay un saludo arriba de mi lugar, no sé quién se va a saber ¿Está el líder? ¿Está el líder de arriba? Sí Sí, está el líder, está el líder ¿Hay trapo aquí? ¿Rota ese Franco? Está una bala, voy por ahí Aquí arriba, ¿están acá? Lucha uno aquí Están allá en... ¿Cómo se llama? En cañones, güey Aquí estoy, estoy en un líder de nadie Muerto ¡Ah, está uno aquí contigo! ¡Márcalo, márcalo, márcalo, márcalo! ¡Ah, la verdad, la gente está acá, güey! ¡Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, güey! ¡Un chido! ¡Un chido, no, 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 no! Muerto uno Opa ayuda, team Tengo a uno o dos más aquí abajo conmigo Tengo a uno o dos más aquí abajo conmigo Muerto otro Te acompaño Te acompaño Tenía mina, güey Vamos a bajar, eh Placas Te acompaño Las placas No me parece que te hagas placas, carnal ¿Qué tengo, güey? Tino ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Ya está, ya está! ¡Hola, está bien, güey, güey! ¡Me he hecho el más, güey! ¡Me caga, güey! ¡Ey! ¡Me está mirando por atrás! ¡Mire por aquí! Pues yo que me... ¡Estoy contigo! ¡Ya, ya, ya, tú! ¡Ya, vamos, chido! ¡Parece nada! ¡Me gala en mi cuerpo, güey! ¡Tira la tumba, chida! Tenemos una cerca de casa verde aquí, que está marcado en verde ¡Agua, agua! Aquí está tu loot, aquí está tu loot ¡Aquí está tu loot! ¡Aquí está tu loot, carnal, eh! ¡Aquí está tu loot! ¡Aquí está tu loot, carnal, eh! Voy a rodear hasta el otro lado Pero seguramente voy a querer ir por la naturaleza ¡Guardiano hostil fue desplegado! Está por tu loot, carnal, eh ¡Y te lo estoy cubriendo! ¡Bú! ¿Quieres eso? ¡Quieres que el armamento ya también está aquí, güey! ¡Echalo, échalo! ¡Sí, güey, güey, ahí, vela! ¡Parece que no es ahí hasta! ¡ nedo, nada! ¿Tiroleza, Alexa? Que 1955 Que después, si aparece a esta bien ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Ya estoy listo, eh ¡Vambí el parque! ¿Era si? Podemos llegar ¡Estaros aquí! ¡Vale, aún aquí! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Tire, corto Estas balas, digo, granadas Me cae arriba, güey El equipo viene de aquí, de verde Uno aquí Rato, ese que va cayendo A un tiro, ese pendejo, güey, que marqué, güey Mira, no se muere ese perra Estás perdiendo Atención, adentro de la pinche pasa de arde, güey Lo que dice, ah Que puta madre, güey Tienes un mo? No Aguanta Están en control, me voy a querer meter aquí Sí, mamá, sé que me revivió, güey Te iba a revivir, güey Te iba a revivir, güey Te iba a revivir, güey Tienes un mo, güey Tienes un mo, güey Tienes un mo, güey Tienes un mo Qué culo, güey Ahí saliste ya, güey Estos pinches pendejos son los que no valen verga Los de casa verde, déjame matarlos a todos, güey Si quieren, si quieren, si quieren, van a tener que salir ellos Si quieren, si quieren, van a tener que salir ellos Tu compañero volvió a la batalla Voy a caer a mi armamento O puedo caer por mis armas? Nah, voy a la armamento Que por aquí Miren ¡Aaah! Que feo, a ver, esta la casita Ya van chando los dos Perdón, por favor En la primera casa del escuelo Ahí va Ay, 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 quita, quita Quita Muerto, muerto, muerto Ahí va a salir otro minuto Estoy bien, estoy bien Ahí mismo güey, aquí está Se redujeron los costos a la estación de suministro Están en control, cuidado Atrás, atrás, atrás Están en control Están en control Ah madre Me traigo un piso de la mano, ¿qué es esto? Me traigo un piso de la mano, ¿qué es esto? Me traigo otra vez en la pared Me tiré otra vez en la pared Sacúdete el polvo, estarás bien Caja de suministros marcadas Caja de suministros marcadas ¿Ya me vieron aquí en la izquierda? Eh... ¿Rindo o qué? Estoy bien, sigamos Sí, ya salí yo Voy para acá Vamos a hacer un pit-off, puede ser muy bien Vamos a hacer un pit-off Carga Hay un pit-off aquí ¿Por qué me tiran a negros de control güey? ¿Cuál es el pit-off? El pit-off está aproximando Lo voy a llevar hasta el final de la partida Vamos a ganar juntos Tompa, puede... Creo que te caí un pit-off Me caí un pit-off ¡Hala, verga! ¡Quizá, quizá, quizá! ¡Quizá, quizá, quizá! No, no te canso No, no, no te canso ¡Ah, puto vado! ¡Ah, puto vado! ¡Ah, puquizá, quizá! ¡Ah, no me vieron de ahí, pero! ¡Ah, no me vieron de ahí! Lo es de control, están cagando el palo ¿Quién es a un equipo arriba, te quiere ir? Pueyame... No tengo un nil, les he chocado Ah, hijo de la gran verga, güey Perdimos, se compran, güey Compraron Compraron Los pendejos que están aquí, güey Váyanse, váyanse, váyanse Son dos pendejos, no valen, verga ¿Dónde vamos? A ver, güey, no sé Estoy aquí en presión, güey, estoy mirando No, váyanse, yo salgo, tengo 30 segundos 20 segundos ¿Aficionado entonces? Tengo una máscara, Cedin quiere venir por ella Es que ahí encuentro un tono de gente, güey Me están subiendo aquí, creo A tu izquierda, Billy Tengo un precision de aquí, de ese lado Voy a agujero, voy a agujero Ah, te fuiste, güey ¿Está arriba o qué? No Me ha caído una máscara Ah, en el túnel No Arriba Qué bueno Vamos a comprar la ORI ¿Con el feria? Eh... Dinero, sí, güey Pero la tienda está muy expuesta, ¿no? ¿Dónde, güey? Allá, había gente ¿Quieren placa o no? Lo traigo ¿No se iba a puichar? Tienen bien dinero, así que yo la compro Sí Acabó ya No, siempre no Destruyamos el objetivo ¿Se va a tirar uno con nosotros, Birx? Aquí hay gente, aquí hay gente ¡Está! Devuélvete, devuélvete, Skumbak Devuélvete, devuélvete, devuélvete Devuélvete, devuélvete Hijo de puta Muerto Sí Hay contratos de gran valor Si no arriesgados Bueno, ni pedo La otra hay que tirar acá, güey Vente, vente, vente ¿Cómo están allá, Army? Más o menos, gente ¿De Birlitz? Se revivieron acá, güey A la derecha ¿Untilaste en esa tumba? Sí ¿Dónde viste, gente? Enfrente de mí Uy, mira, güey ¿Quién estaba allá, güey? En tres, güey Va, 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 va ¿Puedes comprar? Uno aquí Roto A continuación A continuación A la verga Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Ah, en la En el pinche Huequito ese En la casita En la chiquita Hijos también Agua, salíme, güey Ahí, güey A ver, güey A ver, güey A ver, güey Y aquí está, güey ¿Puedes comprarme, güey? ¡Uy, no! ¡Hombre, güey! Eso, Army Dios, ¿a quién salió ahí? Roto, Army Percibirse, güey No, 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 no Comprame, no, güey Espérate, no, no, no No, no, no Güey, ¿la tienda? No, 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 no Reviveme, güey Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está La tienda Bajo de la escalera, güey Ok, no lo había visto, güey Mierda Estoy en las últimas Venga, güey Están ahí, güey Están abatidas, güey Están remando, güey Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Luz, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Army, a mi derecha, tengo dos Está muy temblada el medio Ven a dos, ahí está Aquí enfrente solamente, creo Aquí está mi mano aquí, ¿qué más? Aquí enfrente, aquí enfrente En rojo Verliz, al lado de ti ¡Oster ¡Vamos! 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 ¡Está marcado! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Las ahí sigue! ¡Ya van 2! ¡Ya está ahí! ¡Yes! ¡Bueno! Que robadota wey, pinche madre wey Mira, robadota, eso que le estoy dando con... No hombre, no puede ser El final no me voy a estar buscando a armas wey Yo también 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 La saco wey No mames wey, me reportaron wey, o qué pedo wey, me sacó wey Mamada wey Mamada wey, me sacó wey No, me sacó wey, ¿cuántos mataron ustedes? Yo ni vi wey, acá me sacó wey, pinche madre wey No, no, tu, ¿seis quiere Joey? ¿Quién viñe No, no.